Asesorios, Taller de Padres, Escenografía, Javier Carani, Luis Greca, Maquillaje, Valentina Martínez, Catalina Fabiani, Germán Marano, Julieta Pérez, Peinados, Ana María Perrás, Colaboración General, Leonardo Perla, Dirección, Responsable, Mariana Alonso, nombre del espectáculo, Ser Feliz, Era Esto. Bien fuerte el aplauso, cierra esta etapa del Carnaval de las Promesas 2019-2020 que lleva el nombre del señor Walter García, parodistas, Bubis Viz. Se ilumina otra vez el día, se ilumina otra vez el día, y me alejo de la ciudad, no hay más. ¡Gracias! 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 Una pupilla, pero en la silla, fuera moriria, lleno y mochilla, dioses del padre, llena boca a calle. Segunda y Una — ¡Sabe sobre el cielo!